Aquí se le rose y el día que fue detenido por con una botella a una vecina a los 90. El 30 de octubre de 1990 aquí se le rose, el vocalista de los Gunsene Rosses que por entonces ya era ampliamente celebre por sus arranques de violencia y mal humor. Fue detenido por la policía de Los Ángeles, acusado de agredir a su vecina Gabriela Cantor. Una mujer que acusó al cantante de pegarle la cabeza con una botella de vino vacía y de tirar posteriormente las llaves de su coche desde el balcón de un duodécimo piso R. Ross, para defenderse de la acusación, replicó que su vecina lo había estado acosando desde que se había mudado a su lujoso nuevo piso al oeste de Hollywood. El músico detalló que en esa ocasión su vecina estaba escuchando música a niveles insoportables dentro de su casa, por lo que él tuvo que salir al pasillo para pedirle y no precisamente con amabilidad que se callase. En ese momento, Cantor, según el cantante, presuntamente habría ido a su casa para intentar entrar, increparlo y agredirlo con una botella. Ella estaba golpeando la puerta intentando entrar. Si tiene algún lesión, es porque se estaba golpeando contra la puerta. Se lo estaba haciendo a sí misma, relató el rubio cantante R. La policía, al final, no se tragó la versión de A. Kizlerous, quien fue arrestado y acusado de agresión. Aunque tan solo unas horas después salió en libertad tras pagar una fianza de 5.000 dólares. Sin embargo, su pelea aún no había terminado y su vecina concedió en noviembre de 1990 una entrevista a la prensa donde entregó todos los detalles de la agresión del cantante. En las páginas de la revista People, Cantor confesó que estaba experimentando un síndrome post-concusión después de ser golpeada en la cabeza con una botella realmente buena de vino blanco. También acusó a R. En el mismo artículo, el cantante se defendió de las acusaciones describiendo a su vecina como una fan obsesionada y la acusó de llamar a sus amigos y familia en indiana diciéndoles que le doy heroína a los niños y cosas así. No sé lo que represento para ella. Gaby quiere un lugar muy grande en mi vida y no puede soportar el rechazo R. Como recuerdo de ese incidente y para vengarse artísticamente de su vecina, AX Leros compondría la canción Read Next Door to El. Incluida en uno de los dos discos del álbum WC Your Illusion. La puerta del al lado conduce al infierno ¿Por qué no me escribes una carta? He dicho que estoy junto al infierno y muchos ojos me miran. Canta AX L en el estribillo del tema, gritando en otra parte de la canción la poco delicada frase con un garabato incluido. Gracias por ver el video.